Volveré a tu lado otra vez a tus pies Daría lo que fuera por estar junto a ti Hoy recuerdo los momentos que vi Junto a ti yo daría la vida por estar contigo Enloqueceré, no sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor vuelve a mí La idea que necesito para respirar se me va Y sin ti yo me muero, me puedo a pisar Siento y no puedo exclamar ni gritar Siento que mi vida del mundo se fuma Y mi pensamiento, mi alma salera cuando ya eres mía Mi alma se trinta y se anota en tu tardía Haz algo Dios mío, no puedo aguantar esta tardanza Es mi alabanza que a ti tendré Volveré a tu lado otra vez a tus pies Por estar junto a ti Por estar contigo baby Hoy recuerdo los momentos que vi Junto a ti yo daría la vida Por estar contigo Enloqueceré, no sobreviviré Si estuvieras junto a mí Yo no estaría viviendo esta canción Por favor vuelve a mí Mi alma te disimplora Mami porque demora No quiero verte a solas cuando llegara la hora Estemos juntos para hablar del amor Eso es lo que yo quiero Mi alma se desvanece Mi corazón se entristece A notar que ya no está Porque conmigo no vuelves Quediera por la vida Por estar contigo Por estar a tu lado mami Vuelve conmigo Vuelve 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 mamacita Que te necesito Vuelve 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 mamacita baby Vuelve 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 Otra vez a tus pies, me haría lo que fuera Por estar junto a ti, hoy recuerdo los momentos que vi Junto a ti Que sé, tú no estabas más arriba